Señor Gobernador, vocero del pueblo de Sucre, ante todo muchas gracias por esa recepción que ya la hospitalidad de este pueblo sucrense he estado persiguiendo desde hace más de una semana, donde he podido compartir con todas las autoridades regionales y cuente conmigo como un engranaje más de su equipo, de su cadena de mando donde, como yo le decía anteriormente, usted es el comandante, el secretario de gobierno es el segundo y yo soy su jefe de operaciones. Vengo a cumplir una misión ordenada por el comandante del CEO a integrarme a su equipo de trabajo y llevarle esa paz que usted nos está pidiendo al pueblo sucrense y seguir trabajando con ese ahínco con la red oriental a través de la representación del general de división Bruno Molina Pires, segundo comandante y jefe de estado mayor de la red IOR, del almirante Franklin Placier, comandante de la red IOR, quienes estamos percibidos y estamos ganados precisamente a darle esa paz esa tranquilidad al pueblo sucrense.